Un bochornoso encuentro con su público tuvo el cantante juvenil Justin Bieber cuando a todo ritmo cantaba a sus fans de Arizona en Estados Unidos hasta que un dolor estomacal le jugó una mala pasada provocándole vómitos en pleno show. Anteriormente Justin ya había hecho noticias sobre el escenario cuando un infiltrado entre sus fans le lanzó una botella al rostro provocando reacción en el cantante. Algo que puede consolar al adolescente es que no ha sido el único en pasar vergüenza sobre el escenario y es que muchos artistas nacionales e internacionales han tenido que salir del paso cueste lo que cueste. Hace unos años era el cantante mexicano Juan Gabriel cuando comenzaba recién a moverse al compás del Noa Noa hasta que desapareció el escenario ante los ojos de sus fans. Lady Gaga sabe lo que es darse un porrazo y es que la mujer de excéntrica vestimenta pareciera comprar terreno en cada escenario que pisa. Una de las vergüenzas más grandes que puede pasar a una mujer es que se le caiga el pelo en público pero aún más para Jennifer López quien se vio abandonada por sus extensiones en pleno show. Como dicen por ahí que el show continúe tal como lo hizo Jennifer López y que estuvo a punto de lograr la otalía cuando olvidó la letra de su canción equivocada. En nuestro país los postornos tampoco han pasado desapercibidos y bien sabe eso el cantante y animador Lucho Jara quien hace pocos meses visitó a los talquinos ofreciéndoles un particular show con camarógrafo y todo incluido. Este mismo año el Pollo Fuentes visita al Festival de la Cereza y en un intento por posar a sus fans quedó tildado como el carnero Fuentes. Vea por qué. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a vos Bienvenido, bienvenido a vos Bienvenido, bienvenido a vos La lista suma y sigue muchos cantantes han sido más recordados por sus anécdotas sobre el escenario que por sus propias canciones como el gaviotazo Enrique Iglesias en el Festival de Viña 2000 Sin embargo, personalidad para volver a levantarse les sobra y claro tienen que el show debe continuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!